Me das la libertad de ser como quisiera Tan libre como el viento, vuelo malo a mi manera Me das la oportunidad de ir sin un reproche Aunque a veces llegue tarde por las noches Y es que me amas ¿Cómo se debe amar? Más amor que palabra Más perdón que rencor o falsedad Y es que me amas Me das el corazón Me regalas tu vida Sin decirme nada Y yo no abuso De mi dulce libertad Al contrario te quiero Mucho más Siempre lo digo con orgullo Que tú me das todo lo tuyo Pero qué más yo puedo esperar Todo lo tuyo y mucho más Es que tú me das amor, amor Y por eso es que te quiero cada día más y más Todo lo tuyo y mucho más Y en las noches cuando llego Tú me esperas Con besos de fuego Y me das todo lo tuyo y mucho más Y eso es amar sin egoísmo Sin mentiras Sin receno ni maldad Sólo y mucho más Música Me das amor y mucho más, me das amor y libertad De todos los amores que yo he tenido, tan solo el tuyo es correspondido Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Y es que ya tengo que confesarte, toda mi vida será para amarte Música Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Tu sentimiento y ese amor profundo, para mi lo más grande del mundo Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Puedo ser como soy, no tengo que cambiar, si tu me das amor y libertad Puedo ser como soy, no tengo que cambiar, si tu me das amor y libertad Claudia Espinosa